Prensa Escuela, El Colombiano Yo en lo personal creo que en la vida necesitamos argumentar siempre argumentamos en cada una de las instancias problemáticas cada vez que los hechos cotidianos nos plantean un desafío, un problema, un obstáculo debemos saber, a descubrir tenemos que aprender a descubrir, perdón, la argumentación en los textos en los textos que nos rodean de todo tipo los verbales y los no verbales para poder contraargumentar a su vez y mantener nuestro punto de vista sin contaminaciones diríamos así, para poder intercambiar y creo que la argumentación como elemento de la vida cotidiana es algo que nosotros debemos tener presente para la formación de una persona crítica, de una persona reflexiva de un ciudadano que se inserte adecuadamente en la sociedad un ciudadano, entendida esta palabra en un sentido completo no puede no argumentar en algún momento de su vida ¿Por qué creemos nosotros, desde nuestra perspectiva que es importante enseñar a argumentar desde temprana edad desde la escuela primaria y seguir este proceso en niveles de complejidad creciente? porque los niños tienen la capacidad de argumentar argumentan desde pequeños argumentan cuando quieren que sus papás les compren un helado cuando quieren que les den permiso para ir a jugar con un hermano buscan argumentos fuertes cuando quieren permanecer más horas frente a la televisión cuando les hicieron alguna prohibición o sea, la argumentación forma parte de las conversaciones cotidianas de los niños sobre todo en la relación con sus padres con sus amiguitos y con sus maestros entonces, ¿por qué no enseñar a argumentar? si tienen esta capacidad en tanto competencia innata, diríamos así ¿por qué no enseñar a hacerlo formalmente? entonces, por eso, en función de eso nosotros hemos preparado hemos validado una secuencia para la producción de textos argumentativos en varias fases que, digamos se podría llevar a cabo en dos meses o en tres meses o en todo el año de escolaridad alternándola con las distintas actividades que se hacen en un ciclo escolar en la que veamos cuáles son las características propias de un texto argumentativo lo identifiquemos como un texto distinto a otros tipos de texto que los niños empiecen a identificar a reconocer y después a aplicar distintos tipos de argumentos que distingan lo que es un buen argumento de lo que es un argumento falso, diríamos una falacia que no les damos estos nombres tanto metalinguaje a ellos y después como es nuestra perspectiva nosotros creemos que la producción de un texto va a ir pasando por distintas fases y es primero más fácil construir un texto entre todos donde se integren los saberes que cada uno tiene después un texto en día dos en que puedan compartir dificultades aportar conocimientos experiencias y demás y finalmente en la última instancia del aprendizaje llegar a la escritura de textos individuales completos en todo ese proceso nosotros propiciamos las instancias de reflexión o sea nuestra propuesta de la didáctica de la argumentación es una didáctica que también emplea lo metacognitivo y lo metalingüístico como elementos básicos para lograr un texto más eficaz un texto mejor escrito lograr coherencia lograr cohesión en lo que los niños producen la metacognición apunta sobre todo a esos niveles del texto a planificar a pensar a quién le voy a escribir por qué le voy a escribir qué le quiero decir a esa persona qué tipo de texto elegir qué tipo de texto voy a escribir sobre qué tema voy a escribir y una vez seleccionado todos estos parámetros escribir el texto o sea pasar a una etapa de textualización y allí no sólo hace falta aplicar lo metacognitivo sino también la reflexión metalingüística para ver cuáles son los conectores que debo emplear cuándo debo usar la puntuación cómo se escribe una palabra y hacer todas las reflexiones en torno a esto hasta lograr a través de sucesivas revisiones lo que se considera la versión satisfactoria para ese momento que nunca será la definitiva yo creo que en la escritura no hay una versión final siempre esa versión final la estamos armando la estamos corrigiendo de hecho hasta el escritor más experto habremos de un premio Nobel habremos de un premio Nobel excelente como fue Gabriel García Márquez el que ha accedido a las distintas instancias de corrección de sus textos se dará cuenta que esto hasta el que tiene más habilidades para escribir es una técnica que practica Prensa Escuela El Colombiano